Bueno amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Nosotros literalmente cuando estábamos en este corte comercial, estábamos haciendo aquí varias artemanías, le diría yo, o tratando de hacer origamia, podríamos decir. Vean ustedes la belleza de barco que les hice yo con el guión, vean qué belleza. Le quedó bastante bonito. Vean qué dominio, vean qué manera. Muy, muy, muy vistoso. Vean, vean, es más, si tuviéramos aquí una palangana con agua así ronda por doquier y todo. Y otra cosa. ¡Tarán! No, si nos resultó talentosa. Ah, no, vean qué lindo. Y ya está, a ver, ahí. Vean qué lindos ojitos. Estos ojitos he de reconocer que no los hice yo, le dije al profe que me los dibujara. Y miren. Hola amigos, ¿cómo están? No, le quedó bien. ¿Cómo les va? Vean qué lindo, vean qué dominio. Me acuerdo de lo que yo hacía en la escuela, porque esto no, no crean. Lo recuerda muy bien, lo tiene muy presente. Vean, ¿para qué vean? ¿Usted qué hizo? A ver. Yo para no quedarme atrás hice una máquina de escribir, pero a Luzania no le gustó mucho. No, es que me dijo, yo sé hacer una máquina de escribir y yo me lo tomé muy en serio porque pensé que iba, no sé, a hacer algo increíble por medio del papel. Vean, ahí está. A ver, ¿cómo funciona? Pero mis dotes no son muchos en esto, pero tal vez no sea muy bonita, muy vistosa, pero escuche el sonido. Es que sí se escucha como una máquina de escribir, pero... No, profe, permítame decirle que... A mí no está muy bonita. No, yo creo que yo sí pasé la prueba y usted no, pero el que sí pasó la prueba es el personaje que vamos a conocer a continuación. Todo esto para contarles lo siguiente, desde que estaba en la escuela, Graybin descubrió que tenía habilidad para doblar el papel. Bueno, y ahora es de los mayores exponentes del origami en el país. Para conocer mejor a este origamista costarricense, vamos a nuestra sección Cheteando. Bueno, y a poner mucha atención, a ver si acaso mejoramos. A ver si aprendemos. A ver si aprendemos. Con papel, vea, lo tiene hasta colita. Sí, muy bonito, pero el que queríamos, que quisiéramos era este. Ah, pero no, esto está muy difícil para mí. Yo soy un principiante, en cambio usted ya es todo un artista del papel, así que Graybin, además de enseñarnos técnicas en el arte del origami, yo quiero que usted nos permita conocer un día en su vida, ¿está bien? Vamos a tener que ir a dar clases, a que conozca mi taller y a mi casa. Pues nos vamos entonces, y mientras usted me va diciendo entonces, ¿cómo lograr que este pingüino se parezca a este? Bueno, es bastante sencillo. Algún chiquillo me enseñó a hacer una nave y eso bastó para seguir en el origami. Mi madre, de hecho, tuvo que numerarme las hojas de las páginas para que no estuviera arrancando hojas, porque si no me quedaba sin cuadernos. Dentro del origami hay mucha matemática, hay estudios profundos. Yo lo integro a lo que es la pintura, a la escultura y esto. He logrado que en Costa Rica se vea el origami como parte del arte. Esta es una serie que había hecho sobre un tipo de origami que se llama origami modular, que son varias piezas para realizar toda una figura. Este al menos son como 64 piezas. En el 96 ingreso a la Casa del Artista y ya me tomo en serio lo que es la pintura. Ya comienzo en el 2003 a unir ya lo que es el origami y la pintura. Cuando uno dice, bueno, soy un curador de arte, pero ¿qué es eso? Lo primero que piensan es que uno arregla, repara obras de arte. Uno lo que tiene que tratar de hacer es que logre tener todo un recorrido. Que de alguna manera cuente una historia a la exposición. Que la exposición tenga un sentido. Bueno, esto es un nivel, no es que soy un albañín ni nada por el estilo, pero es una de las herramientas más que usamos los curadores. Que no vaya a caer el cuadro torcido porque eso va a interferir un montón en la precisión de la obra. Esta es mi clase. Es aquí en el Tecnológico, en Barremont. Doy tanto retrato como dibujo artístico. Ah, excelente. Para mí es muy bueno. ¿Qué no he aprendido a hacer? La figura humana, que era lo que yo quería. Y él me enseñó a sacar un retrato mío. Durante el colegio aprendí. Bueno, aquí desde San José de la Montaña, nuestro hogar. Vamos a preparar un poquito de té para que conozcan otra de las cosas que hacemos nosotros. Angería y yo mi pareja. De hecho, tenemos la felicidad de que pronto vamos a ser padres. Y somos sommelier de té. Eso significa que somos especialistas en té. Nosotros tenemos una pequeña empresa que es de té aromatizado. Estos son té negro, té rojo, té blanco, té verde y té azul. Con flores, especias, con frutos. Hicimos una mezcla en base de té verde, que sería la base del té. Lo aromatizamos con rosas, con zacaté de limón y con lavanda. Con una cucharadita es suficiente para 250 mililitros. Para hacer una exquisita taza de té. Bueno, una de las facetas que ustedes no sabían de gravy, probablemente que él no les había mencionado, es que es un excelente cocinero. Es muy creativo en la cocina también y hace unos panes deliciosos. Es una mermelada con queso y con pan. Es un artista de la cocina también, Angeli. Ah, sí, cocina es delicioso. Es una faz que nosotros disfrutamos mucho. Muchas gracias entonces, Greivin, por dejarnos conocer un día en la vida de un origamista, de un especialista también en té. Bueno, ya supimos también que le entra a la cocina y también a la pintura, a la educación. En fin, usted hace un poco de todo. Sí, de todo un poquito. Vamos allá. Hay que hacer en esta vía. Ahí, cuando quieran, bienvenidos. Están las puertas abiertas. Bueno, hace unos minutos presentamos una nota sobre las plantas medicinales, ¿verdad? Y invitamos incluso a que nos escribieran. Nos ha escrito precisamente, ¿sabe quién? ¿Quién? El galán para decirnos que el orégano con leche es bueno para el dolor de garganta. ¿Será cierto? Bueno, está dispuesto a demostrarlo.